Música Son aproximadamente unos 60 kilómetros Se le está echando material con la máquina para que empareje Se está ampliando porque es necesario Tengan buenos caminos Se va a llevar aproximadamente unas dos semanas de trabajo Son aproximadamente 60 kilómetros De Casillas a Jamey Y ahorita donde andan las máquinas es de Casillas a Anuncio El pueblito Anuncio es más o menos aproximadamente 6 kilómetros Esperamos que se pueda avanzar lo más que se pueda La gente que viene a visitar o que salen a visitar Que tengan el mejor acceso posible Y que su estancia sea placentera en ambos municipios No, pues gracias, ya está muy bien Está muy feo, está mucho pozo Sí, pues ya con esto, ya hasta los carritos van a jalar No, pues agradecerles a los dos del municipio de Rayones Y del municipio de Arteaga por la mano que nos echaron aquí de Larlal Camino Se ocupamos mucho porque cuando hay enfermo Cuando baja avenida Estamos incomunicados Y pues les agradecemos De antemano que nos hayan echado la mano Que nos andan echando la mano